Años sumeribles, los ojos, los amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles y el que usa el corazón, el corazón, el sueño y el corazón como manantilón, las miles del primer amor cada alma ya quiere volar y por atrás una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida Paz, luz, 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 en busca del mismo ideal formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar y empezamos otra etapa en el camino un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza Los juntos de la unión, Jesús bendizo arreglan el lugar con su presencia a quien se quema, sino a los hijos son la provocación de resistencia los datos de esfuerzos y desvelos para que no les falten nunca nada para que cuando crezcan, lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad nunca nada más luego cuando ellos se van algunos sin decir adiós el frío de la soledad golpea nuestro corazón y es por eso, amor mío, que hoy te pido como le pido a Dios si llegó la vejez que estés conmigo con mucho gusto señora Yuli que Dios la bendiga para ti para todo